30 de noviembre del 2022, OpenAI libera ChatGPT e inicia la era de la revolución de la inteligencia artificial. El mundo no volvió a ser el mismo. ChatGPT en medios de comunicación, negocios integrando ChatGPT, creadores de contenido hablando sobre ChatGPT, y el día de hoy, OpenAI nos vuelve a sorprender con la liberación de la nueva tecnología y la actualización más importante de este modelo de lenguaje, ChatGPT, y el día de hoy, te lo voy a explicar en este video. Si te gustaba ChatGPT, esta nueva tecnología y actualización te va a sorprender aún más. GPT4 es el sistema más avanzado creado por OpenAI, el cual promete respuestas mucho más seguras y más útiles para el usuario. Y el día de hoy te voy a hablar sobre estas novedades que trae este modelo y adicionalmente vamos a conversar un poco sobre lo que podemos llegar a hacer con esta impresionante herramienta. Para iniciar, vamos a ingresar a la página de OpenAI y aquí podemos ver la presentación oficial, la cual te invito a que lo veas. Te voy a dejar los links de todo esto en la descripción de este video para que vayas directamente a verlo. Y aquí podemos ver la introducción en la página principal de este nuevo modelo de lenguaje. Adicionalmente, aquí lo que mencionan es que GPT4 puede resolver problemas difíciles con mayor precisión gracias a su conocimiento general más amplio y habilidades para resolver problemas. Dentro de las nuevas funciones que trae esta herramienta también está lo que es límite de palabras. La versión anterior tenía un límite de 3.000 palabras. Esta nueva versión tiene un límite hasta de 25.000 palabras. Imagínate crear un documento, inclusive un libro de 25.000 palabras. O sea, definitivamente esto le da un poder y un dinamismo y una proyección mucho más interesante a esta nueva versión. Una de las funciones más poderosas de esta versión es la interpretación de las imágenes. Como podemos ver acá, vemos una imagen de unos globos que están amarrados a una banca y le preguntamos al chat GPT qué sucedería si se cortan esos amarres y la respuesta es que los balones se van volando. O sea, ya definitivamente esto nos da una dimensión, inclusive para los creadores, de nuevas herramientas, de poder utilizar esta tecnología para poder generar ideas de negocio o inclusive soluciones a problemas muy prácticos, como en algún momento lo hizo Lensa, que anteriormente lo conversamos en uno de nuestros videos acá en el canal, que Lensa fue aquella herramienta que utilizó tecnología como esta para poder interpretar los avatars y estuvo muy de moda y muy en tendencia, de la cual generó mucho dinero con solamente llegarle a esa necesidad no encontrada del mercado utilizando estas herramientas. Imagínese el mundo de posibilidades que podríamos lograr solo con esta nueva función. En esta misma interpretación, algo que me voló la cabeza realmente fue en el lanzamiento de esta nueva tecnología donde uno de los ingenieros llega y toma, como lo logras ver en pantalla, que este que sería un mock-up dibujado a mano alzada de una página web. Y aquí logramos ver como él muestra, en este caso el mock-up, y automáticamente lo que va a hacer él es sacar una foto de esto con su celular y una vez que saca la foto, esta foto la va a enviar a la herramienta para que la interprete y una vez que esta herramienta empiece a interpretar esta página web, lo que va a hacer es que va a integrar código para poder crear con las herramientas adecuadas una página web funcional. O sea, simple y sencillamente pasó de la idea, un bosquejo, sacamos una foto, la mandamos al chat y esta va a interpretar, nos va a programar completamente una página. Wow, o sea, yo no sé si estás dimensionando lo que puede llegar a ser esta herramienta, pero si es el inicio de lo que va a representar todo este tipo de tecnologías en el futuro, definitivamente hay que subirnos a la ola. Otra de las funciones interesantes es que esta herramienta es mucho más creativa que versiones anteriores. A nivel de respuestas, aquí podemos ver algunos ejemplos en la página de una respuesta que nos dio, por ejemplo, ChatGPT anterior, donde es una respuesta un poco más compleja, ¿verdad?, en términos de interpretación. Y aquí vemos la respuesta de ChatGPT mucho más sintetizada, más creativa y más inteligente de esta respuesta. Algo muy interesante también es que esta versión en comparación con la versión anterior, por ejemplo, estos son exámenes que hacen en la barra. Es un examen, por ejemplo, que hacen en Estados Unidos para poder ingresar al colegio de abogados, digamos, ¿verdad?, de barra. En este caso, ChatGPT anterior sacó 10 puntos y la nueva versión de ChatGPT sacó 90 puntos. En las Olimpiadas de Biología, la versión anterior de ChatGPT sacó 31 puntos y la versión de ChatGPT 4 con visión sacó 99 puntos, casi prácticamente el 100. Siguiendo con la interpretación de las imágenes, aquí podemos ver también otro ejemplo donde prácticamente aquí hay una foto donde vemos huevos, vemos harina, vemos leche y algunos otros componentes. Y aquí le preguntamos a la herramienta, ¿qué puedo hacer con estos ingredientes? Y aquí nos da la respuesta. Hay muchas opciones para lo que puedes hacer con estos ingredientes. Algunas posibilidades incluyen panqueques, crepas, tostadas francesas, tortillas. Imagínate estar en tu casa, abrir la refi, sacar unos cuantos ingredientes, ponerlos sobre la mesa, agarrar el celular, sacar una foto, enviarla al chat y decirle al chat, por favor créame una receta para una cena con estos ingredientes. Definitivamente ya esto es una realidad. Otro de los puntos fuertes y funciones importantes es que OpenAI promete que GPT 4 es más seguro y más alineado y tiene un 82% menos de probabilidades de responder a solicitudes de contenido no permitido y un 40% más de probabilidades de producir respuestas fácticas que GPT 3.5 que era la versión anterior, según evaluaciones internas. Y algo muy interesante también es que están muy enfocados en lo que es la seguridad y la alineación. Entonces tienen mucho refuerzo en lo que es la parte de seguridad. Aquí lo más interesante de todo esto es que podemos ponerlo a prueba. Actualmente esta versión de GPT 4 está disponible para la versión de paga, o sea la versión plus de chat GPT y está liberada prácticamente para todos los mercados que tengan acceso a esta herramienta. De momento no está en la versión gratuita, pero estoy seguro que prontamente va a estar en la versión gratuita. Pero ¿qué está sucediendo en el mundo con esta herramienta? Con el API, que sería la conexión de aplicaciones para poder utilizar esta tecnología, ya hay herramientas que están utilizando y empresas que están utilizando esta tecnología, como por ejemplo aquí está Duolingo, por ejemplo Stripe ya está utilizando esto, y aquí también podemos ver por ejemplo el gobierno de Islandia, algunas academias, y también algunas empresas y marcas que están utilizando este tipo de tecnología. Así que definitivamente chat GPT es una herramienta que va a ser parte importante de nuestra vida. Lo vimos en un tutorial anterior con Microsoft Copilot, que ya está integrando esta tecnología en toda su suite de herramientas. Adicionalmente, por otro lado vemos también a Google que nos ha quedado atrás con herramientas importantes, como Google Workspace, que ya está integrando inteligencia artificial a estas herramientas. Así que si no has interactuado con estas herramientas, definitivamente es el momento para que empieces a interactuar en ellas. El mundo está avanzando, las grandes empresas están avanzando con este tipo de tecnologías, y definitivamente no nos podemos quedar atrás. Y ya sabes, te voy a hacer un llamado muy importante a que seamos responsables y que utilicemos estas herramientas con mucho respeto. Si bien es cierto, estas herramientas van a facilitar enormemente nuestra vida, nos van a volver mucho más productivos, pero también hay que tener mucho cuidado de que esta productividad no se convierta en vagancia, en simple y sencillamente copiar y pegar. Tengamos esa capacidad de poder analizar lo que estamos haciendo y poder también aportarle valor a todo este mix de herramientas para que al final el resultado sea algo único. No tengo la menor duda de que esto apenas está empezando, así que definitivamente es el momento ideal para que tomemos acción y nos montemos a disfrutar de estas poderosas herramientas. Déjame saber en los comentarios cuál de estas funciones te está gustando más y cuál le ves mayor futuro. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas los próximos videos. De momento me despido, no sin antes hacerte esta especial recomendación de unas poderosas herramientas que estoy seguro van a potenciar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video.